El disfrutar de un refrescante baño en el balneario de Poneloya le cosó la vida a un joven que se ahogó tras sumergirse en dichas aguas. Daniel López, corresponsal de la zona, con el reporte completo. Poneloya sigue siendo un lugar peligroso para los visitantes. Esta vez Germán Giovanni Girón Reyes, de 38 años, pereció ahogado en este balneario de León. Los lugareños se adentraron a las peligrosas aguas para rescatar al ciudadano, pero ya fue tarde. Uno como ser humano, uno intenta ayudar, pero no se pudo. Ante estas tragedias, los locales piden más señalizaciones en puntos críticos en el balneario de Poneloya, sobre todo la presencia en tiempo y forma de socorristas. Por lo menos todos nosotros, dueños de ramada, fuera bueno que así como queremos tener clientes, tenemos que explicarles dónde son los lugares que no se pueden meter. Pero aquí no todo el mundo le da el interés de tener a la gente. Pero yo digo que hay que enseñarle a la gente para que la gente aprenda. Y si ya no quiere, pues se va a quedar, lamentablemente tiene que quedarse. Otra cosa que yo digo, no solamente poner la cruz roja y la gente que le pueda ayudar a esta gente que anda paseando, no solamente en la Semana Santa, se necesita que se mantenga sábado y domingo y no solamente en días grandes. Al lugar se presentaron agentes policiales para realizar las investigaciones de vidas. En Acción Diesta.